El camino estrecho está Y ya es hasta el final Como un vaso roto ríe Hoy te doy todo de mí Oí tu voz Disponible estoy Dije Sí, Dios Disponible estoy Con brazos abiertos Vengo a tus pies otra vez Más de ti menos de mí Solo quiero verte aquí Oí tu voz Disponible estoy Dije Sí, Dios Disponible estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Toma lo que soy Toma lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Toma lo que soy Toma lo que soy Por el que vida me dio Dijo todo lo que soy Rejo todo lo que soy Rejo todo lo que soy Oí tu voz Oí tu voz Disponible estoy Dije Dije Sí, Dios Disponible estoy Dijo todo lo que soy Dijo todo lo que soy Dijo todo lo que soy Gracias por ver el video